El report, el mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a... La canica azul a través de Blue Report. Muchos me preguntan y yo creo que es algo que a todos nos mantiene un poco preocupados. ¿Qué significa el cierre del gobierno de Estados Unidos? O sea, ¿qué chiflados pasa en Estados Unidos? Miren, técnicamente ocurren dos problemas distintos. El primero es la falta de presupuesto y el segundo es el límite de la deuda de Estados Unidos. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué chiflados pasó? Bueno, pues lo que pasó rápidamente fue que demócratas y republicanos no se pusieron de acuerdo en el presupuesto que debe tener Estados Unidos y por lo tanto legalmente no hay presupuesto y el gobierno federal tiene que cerrar. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno no puede legalmente ejercer ningún dólar y por lo tanto no tiene dinero para pagarle a nadie ni tiene dinero para funcionar. Sin embargo, sí tiene para cuestiones de carácter sensible o estratégico. Para darles una idea de la dimensión, el gobierno de Estados Unidos es el principal empleador del país. Emplea más de dos millones de civiles y aproximadamente unos 800 mil quedarán sin salario, quedarán sin poder cobrar, sin poder ser remunerados. ¿Quiénes sí podrán cobrar? Aquellos que están en áreas sensibles y estratégicas, como por ejemplo los militares, se firmó una ley ad hoc para que todos ellos pudiesen cobrar. Los empleados en materia de atenciones médicas, de emergencias, de rescates, de atención a desastres naturales. Aquellos que se dedican a la seguridad en fronteras, en instalaciones estratégicas como el Pentágono, por ejemplo. En prisiones, por ejemplo los custodios de las prisiones, esos sí cobrarán en áreas sensibles, pero en su mínima capacidad. Por ejemplo, si llegas al aeropuerto de Dougles o de Newark, en lugar de haber ocho agentes de migración, va a haber uno y las colas van a ser interminables. Son en estos momentos. ¿Por qué sucede esto? Sucede entre otras muchas cosas, sucede porque hay una profunda división política en Estados Unidos. Es decir, es un problema político y se refleja en la economía. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque empureció a los republicanos la reforma de salud de Obama, que es, digamos, su buque insignia, el Obamacero. Y desde ahí lo convirtieron en su caballo de batalla y no han sido capaces de ponerse de acuerdo en las decisiones en materia económica. Fundamentalmente, en el presupuesto y, muy importante, en elevar el techo de deuda. En las próximas semanas, Obama va a enfrentar al Congreso para poder elevar el techo de deuda. Y le darán batalla porque ponen condiciones que ponen en riesgo la estabilidad de Estados Unidos. Obama ha dicho que es inaceptable. Por lo tanto, habrá batalla. ¿Qué impactos tendrá? Según Moody's, el cierre del gobierno de Estados Unidos costará unos 0.2 puntos porcentuales en cuarto trimestre, si dura días. Esto significa que no llegarán al estimado de 2.5% de crecimiento. Si el impasse dura un mes, se reducirá en 1.4, o sea, la mitad, más de la mitad del crecimiento. Si la interrupción dura más de dos meses, posiblemente empujaría una recesión. Y Estados Unidos entraría en recesión y, desde luego, implicaría un desastre para la economía mundial, pero principalmente para México, ya que tenemos nuestra economía asociada a la de los Estados Unidos. Si no elevan el techo de endeudamiento, Estados Unidos podrá caer en una moratoria. Y eso sería desastroso. En el 2011 pasó eso y degradaron su calificación crediticia. Si esto entra, según analistas en el Washington Post, en el New York Times, en el Wall Street Journal, sería un desastre para los Estados Unidos. Usted, desde luego, tomará sus conclusiones. En la canica azul, para Blue Report. Blue Report. El mundo desde México.